Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo ¡Mafio!